Y vamos ahora, señores y señoras, al sorteo. Que venga, por favor, conmigo en esta cámara. Sé que nos están viendo en Wichita, en Nebraska, en Oklahoma, en Obaluba, en Okeechobee, en Wadiwadi, Wachupokar. Y ahora sí, señores y señoras, que pasen para jugársela. Por favor, que mi tía, no, mi tía no, no quiera aparecer. El almirante no le permite. Tatia Alcantara y Omar Sánchez. Dios mío, Tati. ¿Cómo estás? Bien, nerviosa, pero tranquila, porque hemos ensayado mucho. Así que vamos a dar todo, todo, todo. ¿Es verdad que te levantas a medianoche, sonámbula a ensayar, Tati? Es verdad, estoy obsesionada con este concurso. No puedo dormir. ¿Es verdad que es una estresada, que lo tiene loco? Sí, se preocupa ya mucho. Tranquila, vamos a hacerlo bien. Apóyalos, bota por el dos y mira esto. Estoy segura que lo van a hacer muy bien. Vamos a ver su video de ensayos. Adelante, chicos, muchísima suerte. Tati y Omar saben que el viento no es un obstáculo y hoy nos lo demostrarán bailando reggaetón. Hola, chicos, ¿cómo están? Estamos aquí ensayando, dándole fuerza al reggaetón. Así que, por favor, ayúdenos, no dejen apoyarnos. Somos el número dos. Somos sudando. Yo veré, aquí estamos literalmente rompiendo la rodilla, los ojos, no hay parte del cuerpo. Hasta el pelo me duele. Apóyanos mucho, somos el número dos. Ayúdanos. Señores y señoras, Tati Alcantra y Omar Sánchez, la pareja número dos. ¿Puedes votar por ella? Todavía puedes votar por ella. Y bailan. Ella se menea. Ella se menea, se menea, bailándote rodeándose. Ella se menea, bailándote rodeándose. Todavía se luce pa' que la ves. Ella se menea, se menea, bailándote rodeándose. No, 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 no. Tú vas a ver, con ojo, no, con este ritmo se descontrola. Ella se prende sola. ¡Oh! Muy bien, señores, la bondación. Mania Macías, ocho puntos. Sergio Galeani, siete puntos. Y el puntaje incógnito, señores y señoras, desde los arcanos. ¿Le corresponde a Carolina? Putitas calientes, vigil. Entonces, quince puntos. Están dieciséis, quince, catorce. Qué importante va a ser cuando revelemos los votos incógnitas. Vamos, entonces, invitando al set, a la última pareja que queda, que vengan, por favor. Nuestra lesionada, que hoy día, por prescripción médica, sí o sí, abandonará la competencia. Y su reemplazante, junto a su pareja, Christopher, correrá la suerte. Soy Susana Villarán y juntos lucharemos por una lima para todos. Marca la F.S. de Fuerza Social. Susana Villarán siempre lo hizo bien.